¿Qué tal? Voy a dejar pasar la oportunidad de saludarlos y de hacer esta reseña y mostrarles qué es lo que estoy utilizando. Y el día de hoy quiero comenzar enviando un saludo para César Faundes, que cumple años, creo que sigue el canal desde Chile, Colombia o algún lugar, no sé si esté conectado y si está, le voy a agradecer que por ahí me diga de dónde es, pero un gentleman y que frecuentemente comenta y alguien que sigue muy efusivamente. El canal, su canal Many Fragrances y gracias a todos los que están conectando y a todos los que estén viendo este programa en la repetición, les agradezco bastante su atención como siempre y vamos arrancando con la fragancia del día para no hacer esto muy largo y el día de hoy estoy utilizando una fragancia que ya tengo algunas semanas que compré, una fragancia que ya había utilizado en un fin de semana y no había hablado de ella, la probé una vez, todavía estaba un poco fresco, frío, pero fue un día que no estuvo tan frío, uno de esos días de enero, enero, febrero, que no estuvo tan frío y que tuve oportunidad de utilizarla y probarla, como les digo, en un fin de semana, en un sábado o domingo y ya tuve mis primeras impresiones, pero tenía que volverla a probar para poder hablar bien, muy bien acerca de esta fragancia. Una fragancia del año 1995, una fragancia que cuando estaba de moda Acqua de Gio y algunas otras fragancias, esta fragancia también estaba por ahí, pero créanme que ni yo que soy más o menos de esa época, en el 95, tuve que haber tenido como 25 años y estoy seguro que utilicé Acqua de Gio, 212 de Carolina Herrera, que fue un poquito después, pero por ahí por ese rango de fragancias, donde hay fragancias muy estilo acuáticas, ese tipo de Acqua de Gio, Hugo Boss, la de Cantimplora, por ahí por esa época más o menos estaban, y esta fragancia que viene de una compañía que se llama Mulinux, y probablemente no se vaya a ver aquí el, muy bien porque es, vamos a ver si apago aquí tantito, para que más o menos se enfoque, Quartz Perom de Mulinux, es uno de Toilette, en una versión de 3.3 onzas, 3.38 para ser más exactos como dice ahí, 100 ml, Quartz de Mulinux, una caja azul con blanco, y una fragancia que está hecha en Francia por, como dice aquí, Bessdor, ¿ok? Dice, Berdus Perfums Cosmetics, pero ¿qué es Molyneux? Y déjenme presentarles la botella, primero que nada, también aquí dice Quartz, una botella no sofisticada, creo yo que es una botella básicamente sencilla y déjenme me pongo otra vez, ya a estas horas de la tarde noche ya se perdió el aroma y ahorita les voy a decir en cuanto la cuestión de tiempos, pero esta fragancia Molyneux, ¿quién es Molyneux? ¿De dónde viene Molyneux Paris? Molyneux fue fundada en la Gran Bretaña por el diseñador de modas Edward Molyneux, que él era de Londres y abrió su propia tienda de modas en París en el año de 1919, así que es una casa algo viejita, le empezó haciendo, él se dedicaba más a lo que es modas y que vestidos, todo ese tipo de cosas, le hizo vestidos a Greta Garbo, los que saben más o menos de historia, de espectáculos, saben quién es Greta Garbo, a Vivian Lake, y eran también diseños que fueron admirados por Christian Dior, le gustaban los diseños de Edward Molyneux, allá por la Segunda Guerra Mundial, él se movió a París, allá por el año de 1946, y en este año le empezó a hacer, empezó a trabajar en las fuerzas británicas, tuvo que enrolarse en el ejército, y pues se retiró hasta el año de 1950, y le dejó su casa de modas a Jax Griff, y entonces de ahí siguió, 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 y ya de ahí siguió en la moda, y vamos a brincarnos en el tiempo, y la fragancia, la primera fragancia de Molyneux fue presentada en el año de 1932, y de ahí ya después empezó a hacer otra fragancia, ya por ahí por el 62, y de ahí en adelante. Como les digo, esta fragancia de Quartz de Molyneux, para aquellos que sabían de esta casa, es una fragancia que marcó una época, existe la fragancia, de hecho existe la línea Quartz en esta marca de Molyneux, y está Modern Quartz, Modern Quartz Men, que salió en el 2000, está la de Quartz para mujer del año 77, y de ahí otras Quartz Addiction del año 2013, algunas recientes, pero esta como les digo, esta de Quartz por Rome, salió en el año de 1995, y es una fragancia que contiene las notas de grosella negra, contiene esa nota dulce de grosella negra, tiene también las notas de bergamota, tiene notas de clavo de olor, notas de manzana verde, tiene notas de ámbar, tiene notas de musgo de roble, almizcle, vetiver, gálvano, cedro, por ahí, y otras florecitas como ládano y jazmín, para complementar la composición, y esta fragancia, ¿a qué huele? Esta fragancia tiene un olor no muy común, en mi opinión, tiene un aroma no muy potente, pero sí notorio, y esa grosella negra le da un dulcecito no avainillado, pero un dulce rico y algo light por la bergamota, lo hace un poquito cítrico dulce, la manzana verde también se nota en esa dulzura, y el clavo de olor le da un poquito de picor, de picante, como lo hace la nota de clavo, el clavo de olor en la comida, como una especie, y el ámbar redondea la composición porque le hace un poquito cálida, entonces esta es una fragancia ideal, riquísima para tiempo de primavera, una fragancia que, como les decía, yo utilicé hace un par de semanas atrás, queriéndola probar a full, pero no estaba tan bien el tiempo, todavía estaba más frío que no podía desarrollarse muy bien esta fragancia, o mostrar su mejor cara y su mejor potencial, pero, como les digo, esta fragancia, hoy que la probé, la temperatura estuvo ya subiendo, como les decía el día de ayer, para los que siguen esta serie de videos, la temperatura aquí en mi ciudad estuvo en el rango de los 30 grados centígrados, en el tope máximo del día, y es una fragancia que me dio una duración de entre 6 y 7 horas, con una proyección nada escandalosa, muy controlada, pero en un rango aquí como de, no sé, unos 30 centímetros, en una burbuja más o menos, que es un aroma rico, un aroma, como les digo, nada escandaloso, un aroma que para mí se me hace muy masculino, y un aroma que en 1995, yo no sé si hubiera utilizado esta fragancia, nunca la tuve, no la conocí en ese entonces, pero yo no sé si yo hubiera utilizado esta fragancia por allá, por aquellos años, cuando, como les digo, estábamos utilizando Hugo Boss, estábamos, traíamos otro tipo de fragancias, todavía veníamos con la, con la, con la carrera de, Cool Water, con la carrera de, una muy dulce, que es la, mi amada Jo Pomme, por ahí andaba saliendo el año siguiente, Amen de Terry Mugler, estaba empezando a volverse un poquito más las fragancias dulces, pero todavía no estábamos tan preparados, a lo mejor para empezar a utilizar el tipo de dulce, que se está utilizando hoy en día, entonces, esta fragancia, como les digo, yo no sé si la hubiera utilizado en ese entonces, pero ahorita, con mi edad, y en este, en esta modernidad, esta fragancia, sienta bastante bien, de hecho, esta fragancia, mucha gente la compara, con una fragancia de Givenchy, una muy famosa, que no tuve, no he tenido, y no sé si la vaya a tener, pero se llama Givenchy Incensee, o Incense, creo que es Incensee, tiene acento en la última E, y esta fragancia también es una clásica, yo no tengo esa de Givenchy Incensee, pero tengo esta que compré, y esta yo la compré, no me la mandaron en Alexandria Fragrances, que por cierto, ahí les recuerdo, que está el código Menis20, para que aprovechen el 20% de descuento, y lo voy a recordar siempre que hable de Alexandria, porque obviamente es una muy buena oportunidad, ya algunos Gentlemanes me han comentado, que han aprovechado ese código, y han hecho alguna compra, tienen muy buenas fragancias, pero esta entonces, esta de Quartz de Molyneux, se parece a esa de Incensee de Givenchy, y esta de Incensee de Givenchy, mi amigo Hanny Hafes, hizo una inspiración, y es esta que se llama, Alexandria Fragrances Hysteria, esta de Hysteria, es una fragancia, que es, la inspiración, de esa de Givenchy Incensee, así que, si yo olfato de esta fragancia, me debe dar una vibra, un aura, muy similar a esta de Quartz de Molyneux, y, sí, efectivamente, tiene, aunque esta se siente un poquito más, vamos a comparar, ya que estamos en esto, la de Alexandria sale un poco más cítrica, un poco más ácida, y esta sale desde un inicio, la de Molyneux, sale cítrica, pero dulcecita, con esa, con ese toque, de lo que es la grosella negra, y ya como que se empieza a tranquilizar, recordemos que esta de, de Alexandria Fragrances, todas las de Alexandria Fragrances, son extracto de perfume, entonces, por eso, la potencia en su salida, a diferencia de una Eau de Toilette, aquí se empieza ya, un poquito a sentar el aroma, agarrar un poquito más de aire, y a fijarse un poquito más, digamos que en la piel, aunque está en la tapa de la botella, pero ya empieza, ahora sí, a transformarse, viene, como que viene jugando a carreras, y ya casi la viene alcanzando, en cuanto al aroma, y empieza, probablemente, como le digo, no es la inspiración, de la de Quartz de Moolinux, es la inspiración, de la de Givenchy Incensee, y Givenchy Incensee, y Quartz de Moolinux, se parecen, no estoy diciendo, que ninguna es la, es el clon de la otra, pero esta, se debe parecer muchísimo más, a la de Givenchy Incensee, pero nada más quería traerla aquí, a la jugada, para comparar más o menos, ya que es una, una que, si no tengo Givenchy Incensee, y pues pudiera, compararla con esta, ¿no? Y sí, más o menos, más o menos, la de Quartz, definitivamente, se siente más dulce, como le digo, yo no sé cómo haya sido, Givenchy Incensee, pero esta de, Alexandria Fragrances, que también es muy buena, se siente un poquito más ácida, como que esa, esa, esos cítricos que tiene, no dejan que salga del todo, la nota de Grosella Negra, que también tiene esta de Hysteria, de Alexandria Fragrances, así que vamos a poner a Alexandria, por aquí, por un ladito, y, le recuerdo entonces, del código Menis 20, es Alexandria Fragrances, que hizo su aparición, Is in the House, el día de hoy también, y, ¿qué siento, con esta fragancia, de, de, de Quartz de Molyneux, una fragancia, como le digo, que la siento, elegante, de oficina, elegante, en un, en un término, cuando digo elegante, no lo estoy viendo, la de, de traje y corbata, la estoy viendo elegante, para una oficina, un poquito más corporativa, la estoy viendo elegante, para una fiesta, de, tal vez, camisa, y corbata, sin un saco, o, simplemente, con un saco sport, tal vez semiformal, una fragancia, que si no tiene, absolutamente, nada que ver, en gimnasio, o, o, o cuestiones, súper casuales, pero, una fragancia, que pudiera ser, después de que la limpie, un poquito la botella, pudiera ser, pudiera ser, eh, muy buena, para, para un uso, diario, en oficina, eh, alternándola, con tus demás fragancias, no, no una fragancia, del día a día, pero, este es el tiempo ideal, primavera, es el tiempo ideal, para utilizar, esta fragancia, de Quartz, de Mully Nooks, una fragancia, que, por aquí abajo, les voy a poner el link, de, o, ya están los links, de hecho, de Amazon México, y Amazon USA, esa fragancia, me costó, no más de 25 dólares, y está en los dos sitios, la acabo de ver, en el sitio, Amazon México, está como en 600 pesos, y, en el de Amazon Estados Unidos, se sigue en 25 dólares, aproximadamente, aproximadamente, entonces, es una fragancia, que yo creo, que no pudiera ser, tu única fragancia, en tu colección, creo que es una que debes de tener, para, para, ahora sí, si las pudiera separar, por, por estaciones, esta es una que debes de tener, para usar, ahorita en primavera, ahorita que inicia la primavera, y que todavía no se viene, todavía venimos, con un poquito de frío, invernal, así que, le da un, un muy buen, un, una, una muy buena, proyección, en cuanto a, a, a lo que proyecta, no a lo, no a la proyección, de lo que sale, esta fragancia, sino, una muy buena presencia, quise decir, en, en, en cuanto a, en esta temporada, es una fragancia, que, que realmente huele a primavera, una fragancia, que si alguien te olfatea, no vas a, a estar, ni, ni en una temporada, atrás, no vas a estar en invierno, ni vas a estar, eh, usando una fragancia, súper cítrica, súper acuática, que es más para utilizarse, en el verano, esta está, exactamente en el punto medio, entre invierno, y verano, así que, es una fragancia primaveral, y más por esa nota, dulce, de la grosella negra, como les decía, con ese cítrico, y ese clavo de olor, y ese ámbar, le da, redondea la composición, con un poquito de, de, de calidez, pero no tanto así, como, como una fragancia invernal, para edades, esta si no la veo, siendo una fragancia, súper juvenil, yo creo que, no es un aroma, que las chicas de 20, te vayan a decir, que bien hueles, creo que es un aroma, que no va a ser muy comprensible, por, por, por mujeres, o chicas tan pequeñas, así que si eres un chico, de 15, 18, no creo que sea para ti, pero ya de 20 en adelante, y los de 20 en adelante, muy probablemente, una chica de 20 y tantos, te puede decir, entre ellos, entre la misma edad, ¿no? Y, definitivamente, para una persona, de mi edad, una persona madura, pudiera ser muy bien, que las, que las mujeres de tu edad, mujeres de 40, 50, ¿por qué no? te digan, que hueles bastante interesante, bastante rico, bastante primaveral, pero masculino, una fragancia, que sí, un color bastante amarillo, que parecen, no les digo que, pero, tiene un color así, medio amarillito, ¿no? Pero, bastante, bastante interesante, esta fragancia, como les digo, una fragancia, que yo no conocí en su tiempo, una fragancia, que realmente, eh, nunca había escuchado, nada de ella, hasta que, alguien, para variar, alguien de ustedes, Gentlemanis, me la puso en el radar, y, como siempre, y haciendo caso a muchas de sus sugerencias, me fui a buscarla, la vi barata, se me hizo interesante, la compré, y es una compra a ciegas, de la cual, no me arrepiento, y, pues, una que sí le recomiendo, que si, tienen oportunidad, de conocerla, no van a encontrar probadores, no van a encontrar, para muestrearla, en una, en una perfumería, porque es una fragancia, ya muy pasada, de, de, de su tiempo, pero, es una fragancia, que sí puedes encontrar, en cualquier sitio, en línea, o en unos, de los más conocidos, tal vez, como es Amazon.com, así que, una fragancia, que, que sí, me vuelvo a poner, y, para esto, con esto cierro, para decirles, que, otra vez, que me dio, de entre dos, a tres horas, de proyección, pero una proyección, sólida, a un rango, no muy, no muy amplio, pero notoria, no vas a llenar, el cuarto, hasta el fondo, cuando, te pongas la fragancia, y la duración, empieza a decaer, de repente, es una duración, buena, pero, pegada a la piel, a partir de la, quinta hora, más o menos, entonces, ya, quinta, sexta, séptima hora, no me puse, más que aquí ahorita, aquí en los brazos, ya, ya no, obviamente, ya no la siento ahorita, pero ya hace como, más de, ocho, nueve horas, que me la puse, entonces, de seis, a siete horas, es la duración, promedio, de esta fragancia, que es realmente buena, pero una fragancia, que tiene esas notas, ya estamos entrando, a la temporada, en donde las fragancias, que usemos, no van a poder tener, una duración, bestial, porque ninguna fragancia, acuática, cítrica, floral, va a tener, esa potencia, como la tiene, una fragancia, que tiene, que tiene vainilla, que tiene ámbar, que tiene notas, tonka, cardamomo, todo ese tipo de notas, obviamente, son notas para, para invierno, y las fragancias primaverales, veraniegas, empiezan a decaer, en sus tiempos, de proyección y duración, probablemente proyección, no, pero duración, sí, porque, eso es, la función, de una fragancia, acuática, cítrica, una fragancia veraniega, mantenerte fresco, pero, probablemente, el mismo calor, y el mismo sudor corporal, haga que se vaya, perdiendo, o diluyendo, la fragancia, entonces, Quartz de Moolinux, mi fragancia, del día de hoy, una fragancia, que acabo, recientemente, de adquirir, en base, a sugerencias, de ustedes, Quartz de Moolinux, para que la vean, y esa es, mi fragancia, del día de hoy, Gentlemanis, vamos a ver, un poco de comentarios, y me voy, déjenme ver, quien está por aquí, gracias a todos, los que siguen, esta serie, de videos, y como siempre, un gusto, que comenten, y, me hagan saber, sus inquietudes, saludos, Pedro, Pablo, Miranda, Maris, 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 Kanevski, saludos, Giovanna O'Hara, saludos, buenas noches, Joel López, como siempre, desde el Estado de México, Arturo Sierra, saludos, Mario Nava, gracias por estar aquí, sintonizando, hasta Costa Rica, Manuel Medina, Tocayo, saludos, Joel Franco, Salvador Domínguez, Black Bolt, que tal, como estas, Diego Correa, también saludos, ahora, vengo de Han Solo, vengo de Han Solo, ahora me puse, el mismo, aquí traigo toda mi gafete de trabajo, así que, para que vean que vengo del trabajo, y, traigo toda mi gafete, y este es mi, parte de mi uniforme, nada más que de repente, cambio la camiseta abajo, y no, no sabía, que si, realmente, no me he percatado, de que parezco Han Solo, pero gracias por, hacerlo notar, la fuerza esté con ustedes, ah no, amen de Terry Mugler, que opino, que la compré, porque no la tenía, ya me la llevé de aquí, la compré y no la usé, me gusta, creo que se parece, a Cuba Prestige, en ese, en esa vibranda, y usé Cuba Prestige, pero amen, no sé si la vaya a poder utilizar ya, pero sí, sí me gustó, de hecho compré una botella, no muy grande, en las tiendas de descuento, y este año, a principio de año, y como le digo, o el año pasado a fines, y no la, no la utilicé, pero ya la tengo, nadie me puede decir, ni me platica de ella, porque ya la tengo, pero sí es buena, honestamente, sí te la recomiendo, pero te pudieras usar Cuba Prestige, en un momento dado, si, si no tienes, es más cara, mucho más cara, amen de Terry Mueller, pero bueno, saludos mi estimado, tocayo Manuel Álvarez, saludos hasta Chile, Frankenstein, Susana Mora, saludos, que tal, gracias por estar aquí, Francisco Javier Ortiz Zavala, saludos hasta la comarca Lagunera, por allá por, por Coahuila, todo eso, no, de la comarca Lagunera, que tal Claudia Ábalos, como estás, buenas noches, saludos, gracias por estar aquí, sintonizando, también para William Alvisures, saludos, que opino de las fragancias, de Beverly Hills Polo Club, pues ahí tengo un video, que acabo de hacer, de la de Blaze, es la única, que tengo, aparte de la, original, que creo que es así, se llama Beverly Hills Polo Club, original, que me gusta, pero esa de Blaze, me gustó, y por ahí está el video, que hice hace un par de días, de hecho lo hice, hace como tres, cuatro días, por ahí lo puedes ver todavía, digo, no está muy abajo, en la biblioteca, búscalo, pero hablé muy bien, y creo que hay otra, compré la de Blaze, que se parece a Spice Bomb, o a, o a la otra, que es Body and Soul, de Lomani, y también, me recomendaron una, que se llama, Ignite, que creo que se parece, a cuál me dijeron, a Polo Red Extreme, creo que me dijeron, que Polo Red Extreme, no recuerdo si es esa, pero, sí, realmente, creo que es una casa, que hace clones, pero, pero sí, sí están bien, están bien para el precio, definitivamente, sí, sí están bien, y tienen inclusive, más proyección, y duración, que, la que acabo de presentar, de Hugo Boss, Urban Journey, así que, creo que vale la pena, sí vale la pena, saludos, el potro Rodrigo, ¿cómo estás? Saludos, Sergio Moisés, Saldias, Saldias, hasta, hasta Chile, hasta por allá, hasta Chile, saludos, gracias por sintonizar, como siempre, Sergio, un gusto que estés por aquí, Michelle González, otro, otro chileno, otra, Michelle, Michelle, es hombre, ¿verdad? Saludos, otro chileno, ahí está, paisanos, Sergio y Michelle, o Michelle, y mucha gente de Chile, que sigue el canal, gracias, gracias a todos ustedes, y Moyolaf, dice que por fin coincidimos, desde el inicio, sí, ya ven que, que a veces no, no cuadramos los tiempos, pero qué bueno, gracias por estar aquí, Job Home Summer, no, tengo la de Job Home Sport, esa de Summer, no, no la conozco, y me gusta mucho la línea Job, la línea de Job, la voy a buscar, porque si tengo, Job Home, Job Home Sport, Job Home Black King, y Job Home Extreme, tengo cuatro de Job, o Job, y esa de Summer, no la tengo, es una que me hace falta, no te la recomiendo, porque no la conozco, así que, pero, no dudo que esté buena, porque toda la línea Job, Job, tiene una muy buena potencia, hasta donde, yo tengo, evaluado, con las fragancias de Job, que tengo, todas esas cuatro que tengo, funciona bastante bien, así que, no creo que haya ningún problema, individual de Mont Blanc, si la tengo, hablando de Job, es una que se parece a Job Home, a la Job Home, la original, a la roja, y, si no tienes Job, puedes tener Mont Blanc individual, si tienes Mont Blanc individual, no tiene caso que tenga Job, pero, si, es una que me gusta, no he utilizado, una que puedes utilizar, casi, casi todo terreno, porque es un aroma, que, que puedes utilizar, en primavera, verano, cuando no es muy cálido, y, también otoño, e invierno, un, un aroma estándar, perdón, ni, ni, ni super casual, ni super formal, pero entre el rango medio, excelente, esa individual, muy barata, una de las más baratas, y más conocidas, de Mont Blanc, Bastián, Bilche, Huentemilla, saludos, a otra persona más de Chile, gracias, gracias, gracias a Chile, gracias a, de veras que, muy agradecido que sigan desde allá, los hermanos chilenos, desde acá, un saludo desde Mexicali, México, para todos ustedes, Marcelino Rosas, hasta Monterrey, como siempre, saludos, gracias, BTO también, saludos, Carlos Alberto Ayala, González, yo compré a ciegas, porque la vi en un video tuyo, de la semana pasada, que en verdad, me encantó, y parece muy económico, yo lo compré, ok, perfecto, ya habías comprado, entonces esta de Mulinux, perfecto, y sí, ya la había presentado, por ahí, creo que, la presenté cuando la compré, no, no es la primera vez, que hablo de ella, o sea, ya había hablado, así, algo light, acerca de ella, déjame la pongas para acá, la tengo muy lorilla, no se me va a caer, y, y, qué bueno que la compraste, y qué bueno que le encantó, que te encantó, ya está, alguien ahí, que está diciendo también, para que no digan, que nada más lo digo yo, también lo dice, alguien más, yo solo, yo solo compraría, en Amazon, cuando lo vende Amazon, o lo gestiona Amazon, yo no, yo realmente compro siempre en Amazon, venda, quien lo venda, porque he tenido buenas experiencias, con Amazon en general, y, inclusive, he tenido buenas experiencias, con personas, que no son, Amazon, y vendido por Amazon, y envío por Amazon, he tenido, tuve una muy buena experiencia, y se los comento rápidamente, de unos lentes Ray-Ban, Ray-Ban originales, que compré para mi hija, en su cumpleaños, en una de mis hijas, en su cumpleaños, cuando llegaron, los abrí, y no eran el modelo, que ella quería, y el modelo que venía, que yo había solicitado, inmediatamente, tomé una foto, y le mandé, por los comentarios, internos de Amazon, al proveedor, le dije, totalmente decepcionado, porque no son, y eran para un regalo, de cumpleaños, y la, 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 ¿no? Quiero, pues, que me manden, el, el, pues, el número de guía, para hacer el retorno, de los lentes, inmediatamente, se contactó conmigo, y me dijo, sabes qué, una disculpa, regresamelos, y te voy a mandar, los que realmente querías, sin costo, y dije, ok, sin costo de envío, o sin costo de qué, y me dijo, no, 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 sin costo, de nada, te lo voy a mandar, gratis, tú regrésame los otros, y yo te lo voy a mandar, de regreso, y yo, es como, no, si son, costaban 180 dólares, dije, bueno, está bien, o sea, la, 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 el, 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 querer reparar el daño, dije, pues, igual es el costo del flete, ¿no? Que realmente no me había costado nada el flete, porque yo tengo, la cuenta Prime, y, y cuando tienes Prime, no pagas, en, en algunos casos, nada más, ¿no? Y dije, bueno, a ver si es cierto, ¿no? Y lo regresé, y, y antes de que a él le llegaran los, los que yo regresé, porque yo estaba rastreando el número de guía, me mandó los otros, y, y me mandó el número de guía, y, y, llego, llega el paquete, lo abro, y eran los lentes, los lentes, o sea, los lentes que yo había pedido inicialmente, el par de lentes, eh, para esto me regresó el dinero de los otros, obviamente, ¿no? Ya me habían hecho el depósito, me regresó el depósito, me regresó, perdón, me regresó el pago que hice, me depositó el pago que hice, me, me mandó los otros, antes de que le llegaran los que yo había regresado, y, cuando me llegan, los veo, y le mando un correo, y me dijo, ¿sabes qué? Así está bien, o sea, yo te dije que te lo decía mandar gratis, y le dije, oye, pensé que era, nada más el flete, no, me dijo, eh, los lentes, dijo, ¿sabes qué? Nada más, ponme, quítame la, la mala nota que me habías puesto, en los comentarios de Amazon, y así fue, o sea, ellos, les importa más, una mala nota que tú dejes, que regresarte el importe, y enviarte la, la mercancía correcta, ahí te puedes dar cuenta, de la seguridad que tienes, cuando compras en Amazon, independientemente, de que sea o no enviado por Amazon, ¿por qué? Porque pierde más alguien, cuando tú recomiendas mal, o que no recomiendas más bien, cuando hablas mal de una persona, que, que teniendo puros comentarios positivos, ellos venden más, que 180 dólares, así que, es una lección aprender, y algo que por eso, como les digo, Carlos, ah, no, ¿quién fue el que comentó eso? Eh, Violinzon, eh, yo tengo buenas experiencias, y yo por eso, realmente no tengo, nunca he tenido un problema, no me patrocina Amazon, para nada, pero tengo, desde el 2016, que abrí mi cuenta, de, como por ahí agosto, 17, 18, tengo casi dos años, y medio con Amazon, y sin ningún problema, así que, pero pues, cada quien habla, ¿cómo le va en la feria? Ahora sí, pero, ahí está mi comentario, la jaguar color verde, la he olfateado, no, esa es la única jaguar, que no tengo, tengo la gold, tengo la red, tengo la black, pero no tengo la verde, eh, saludos, al fin coincidimos, ok, Jesús Ramón Corona Saucedo, un saludo, hasta Obregón, un saludo hasta Obregón, Jesús Ramón Corona Saucedo, no tan vecinos, pero, por aquí cerca, del estado vecino, pero, pues no estamos tan, bueno, estamos como a 10, y estamos algo lejos, como 10 horas, 10, 12 horas en carretera, no estamos tan, tan cerca, pero bueno, saludos, Carlos Alberto, Carlos Alberto Ayala, saludos, cuando la reseña de Armaf, o la de Razasi, no puedo hacer, porque no tengo nada, de Razasi, de una vez te lo digo, pero de Armaf, sí, de Armaf, sí tengo varias, y necesito hacer un top 5, de Armaf, pero de Razasi, sí, Razasi, no te prometo nada, porque no tengo nada de Razasi, y no tengo, claro, para cuándo voy a tener una de Razasi, por lo pronto, pero de Armaf, sí, de Armaf, pronto, pronto, dentro de todo lo que tengo pendiente, las fragancias de Cuba, de 35 ml, tienen su fecha de elaboración, en susto de aluminio, no sé Luis, yo no sabía ni que había de 35 ml, de Cuba 35 ml, 35 ml, pues son unas botellas pequeñas, ¿no? no sé, no sabía que había esa medida, y te aseguro que las de Cuba, no tienen nada, las de Cuba son tan baratas, que no vas a encontrar información, de su fecha de elaboración, te lo garantizo, te lo garantizo, a menos de que alguien me diga otra cosa, pero, yo estoy seguro que no trae nada, de fecha de elaboración, o algo así, en las de Cuba, saludos Leonardo Zúñiga, Francisco Antonio Muñoz Carmona, hoy con Homo Signature, de Ferragamo, no la conozco, yo no más tengo la Uomo, pero ha de estar buena, saludos, saludos, mi estimado Ángel, hasta Arvin, California, como siempre, gracias por estar aquí Ángel, Claudia Valos, gracias, gracias por ser mi fan, no tengo fans, pero, pues vamos a ser un club, ya tenemos un miembro, gracias Claudia, perdón, Mario Alberto Medina, saludos, que me puedes decir, de la fragancia de Guest by Marchano, que la tengo, que la compré en Coppel, que es una fragancia picocita, tiene mucho jengibre, si mal no recuerdo, y se me hace que hasta clavo de olor, una que me gusta, una que no, no tiene casi comentarios, una que me dura bien, una que he usado mucho, en los primeros, cuando la compré, no sé, la sé, la sé algo, algo bien, en, ahí en el verano del 2017, cuando, ya estaba haciendo reseñas, pero no sé si haya salido en algún video, de los míos, pero, es una, que creo que nadie habla de ella, o no mucha gente, y que bueno que me la traes, de hecho, no sé, la voy a buscar entre, detrás de algunas botellas, porque, ahorita que lo dices, creo que tengo alineadas ahí, más o menos, las de Guess, que de las de Guess, perdón, curiosamente no he hablado, tengo la de Guess Seductive On, Guess Seductive On, Guess Seductive On Blue, creo que así se llama, y tengo esa de Guess By Marchiano, creo que tengo como tres de Guess, y ahorita que me recuerdas, no la he usado, pero sí es buena, es buena para lo que realmente la han comentado, que se me hace que suena muy fuera del radar, y sería bueno que la usara para hablar de ella, es más, no sé si tengo un video, creo que no, no, búscale ahí, ponle Guess, no, déjame hacer eso, no, no, no tengo ningún video, no es cierto, me acordara, pero no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, qué más, qué más, saludos, qué pino de Kenneth Cole Reaction, me gustó, es una fragancia, tengo un video que se llama, mi viaje a Tampico, un viaje que hice el año pasado, por ahí, ya casi iba a ser un año, me llevé unas fragancias, por los tres o cuatro días que iba a estar ahí, y sabía que iba a estar en un clima bastante, cálido, húmedo, y como eran fragancias de una onza, y para no tener problemas, con el equipaje, y con los líquidos, y todo eso, dije, me voy a llevar tres o cuatro que tengo del tamaño de una onza, y en ese video, hablo de esa de Kenneth Cole Reaction, que no me acuerdo, cómo me sirvió para la, para ese clima, pero, creo que no soportó mucho la humedad, de una humedad playera, pero realmente, si es una fragancia rica, tiene la nota de, no sé, tiene la nota de, tiene la nota de mango, melón o de sandía, por ahí, una de esas frutas tiene, creo que de melón, y es una fragancia muy rica, muy rica, probablemente, después de esa vez, no lo ha utilizado, creo que no lo ha utilizado, en el calor de aquí, de Mexicali, que es diferente, pero sí, creo que lo va a soportar, y, sí te la recomiendo, es una que sí te pudiera recomendar, he probado, alguna de las fragancias, de la marca Christian Lay, no, es otra, otra, otra marca de catálogo, que creo que, conozco a alguien, que vende esa, esa, esa marca, alguna, representante, sin embargo, creo que es una marca, cara de catálogo, no tengo la idea, no tengo idea, y no tengo idea, cuál será la mejor de esas, y yo creo que, habría que hacer la prueba, así como las de Elbel, como las de Natura, como las de Sanjón, varias que me han recomendado, y que no he tenido oportunidad, de comprar, o no he encontrado, una representante, de, de, de ese, de ese, de esa marca, ¿no? Entonces, lo voy a ver, lo voy a ver, pero sí la conozco, la he escuchado, pero no he probado nada de esa marca, saludos, a María Rodríguez, hola María, Claudia Ábalo dice, me gustan tus relojes, nomás traigo uno ahorita, sí, yo también, soy fanático de los relojes, esta es marca Invicta, me gusta mucho esta marca, tengo varios de esta marca, nada más que si no, no es, los relojes no es una especialidad, así que, no quiero hablar de relojes, pero sí me gusta mucho, otro vicio que tengo, para variar, aparte de las fragancias, creo que ya lo había comentado alguna vez, tengo el, tengo el radar, Ferrari Forte, sí, la he tenido en el radar, por mucho tiempo creo, ya me la han recomendado, no sé si fuiste tú, o alguien más, pero he quedado, que la voy a comprar, y por ahí la tengo, y es una de Ferrari, que no me he animado todavía a comprar, por ahí la tengo en el, en un carrito de compras de algo, o en mi lista de deseos, pero sí, sí la tengo en el radar, no la, la tengo en el radar, más no la tengo así como que ahorita, para comprar, ya, ¿no? pero, ¿has probado Intuition de Steel Other? No, no, ni siquiera la tenía en el radar, pero voy a, gracias por ponerla ahí, saludos, Jopo Extreme, una de mis favoritas, sí, una rica, algo sintética se me hace, pero, potente, y, para mí, como les dije hace rato, Jopo es una casa, una de mis casas favoritas, y, y sí, sí la, sí la, sí la recomiendo, y qué bueno que te gusta, los perfumes Gap, no tengo ninguno, viniendo de una tienda de ropa, que se especializa más en ropa, que es como un artículo, un artículo gancho, ¿no? esos perfumes de Gap, creo yo que no se, no se asemejan, a los de Banana Republic, a los de All Navy, All Navy, para, para aquellos que conocen la marca, All Navy, he visto algunos videos, en, de los, reviewers americanos, ando un perfume por ahí, muy hypeado, de All Navy, y yo tengo una tienda, All Navy, aquí, cruzando a Estados Unidos, voy a ver cuál es, y voy a ver si la encuentro, pero es una que, dicen que es, es ese tipo de fragancias, de tiendas de ropa, que de repente sacan una, que es un éxito, y, y sí, también por ahí trajo, David Quiroa, unas de qué, de qué marca era, también, otra tienda de ropa, pues, que también tenía un clon, de, Creed Aventus, y, de repente las tiendas de ropa sacan eso, y regresando a tu pregunta, no las he probado, pero creo yo que las de Gap, sí son, muy light, creo, tengo, tengo, creo que no hay nadie que comente, yo no he visto nadie, hay una tienda Gap también, aquí en, ahí en, en Estados Unidos, cerca de donde, de donde voy, permítame, voy a darme una vuelta, a ver si veo algo de Gap, y si me animo a comprar, comprar esa, ¿no? Dice, saludos Ángel Montero, Luna TV Show, hola, ¿dónde, ¿dónde quedó logo vos, como desodorante ambiental? Pues la guardé, ahí la, por allá la, bueno, yo la puse, entre otras que tengo por allá, no, pues la guardé, creo que está en el baño, sí, de veras, realmente, desodorante ambiental, realmente, y muy leve, yo creo que dura más uno de Glade, gol, marca que no me patrocina, pero, saludos hasta Santiago, Luna TV Show, otro más desde Santiago de Chile, gracias por sintonizar, Claudia Balos, claro, vale más su reputación, la reputación de quién, de qué estamos hablando, me, me perdí en ese comentario, pero, sí, yo creo que sí, saludos hasta Santiago, otro, todo, gracias de ver así, mucha gente de Chile, realmente, me, 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 me emociona, poder tener tanta gente, de un país, que no es el mío, siguiendo, siguiendo, siguiendo el canal, aparte de todos los demás países, ¿no? Pero, pero Chile hoy, curiosamente hoy, hay varias personas de Chile, y, y, y vuelvo a recordar, por si anda por ahí, no lo he visto, a César, que me dijo, Meni, mándame un saludo, porque hoy es mi cumpleaños, y, y en el video que tengas, y hace rato, creo que vi un comentario, dice, Meni, todavía no he empezado, ni el video este, y me dijo, Meni, si no es ahora, mándamelo, en cualquier otro video, aunque sea tarde, pero no, aquí está, y lo anoté, en este papel, y por ahí está, aquí lo anoté, ayer que, que vi un comentario, así que, César, Foundes, que no sé si también es de Chile, o algo por ahí, pero si está por aquí, o ve el video, no me voy a dejar mentir, que le, que le envíe saludos, como me lo pidió, gracias, Jesús Enrique Galindo, ahora andas Guadalajara, que bueno, ojalá te esté yendo bien, y espero que estés disfrutando, la fragancia esa, de la que hablamos, la que, esa de Alexandria, espero que te esté sirviendo, y gracias, y buen viaje, y que bueno que andes por allá, safe and sound, como dicen en inglés, cuídate ya en Guadalajara, mi estimado fronterizo, Jesús Enrique Galindo, que tal Sara, Ice Walk, fíjate que esa, ya la probé, Ice Walk, si ya la probé, a ver, tengo el video, no, a ver, ya me pusiste a dar, es que compré, he comprado varias de Sara, y de una vez les digo, no se pierdan mañana, el en vivo, que va a haber, de eso si puedo hacer publicidad, mañana el en vivo, para todos aquellos, que siguen el canal, y que vieron la semana pasada, mañana, mañana va a empezar, una serie de videos, semanales, estamos, mañana es el primer capítulo, el primer episodio, y vamos a ver, si podemos comprometernos, a ese día, y esa hora, para que sea siempre, va a ser, rotativo, itinerante, como dicen, vamos a sacarlo, somos tres personas, es Jacobo de Iglesama, es Sergio, por no apestar, que ya no se llama, por no apestar el canal, mañana les va a decir, que como le cambió, de nombre a su canal, y soy yo, su servidor, Manny, y vamos a empezar, este programa, que se va a llamar, Caos Night, por Rome, porque Caos Night, porque va a ser, una noche de caos, así que, pensando, como le podíamos llamar, dijimos, vamos a llamarle, Caos Night, noche de caos, por Rome, así como si fuera, una fragancia, y, en esto vamos a hablar, y me estoy saliendo de tema, pero, pero no tanto, lo que pasa, es que mañana vamos a hablar, de las fragancias, Sara, la opinión que tenemos, y de eso se va a tratar, este programa, vamos a tratar, de tener un tema, a debatir, y obviamente, los tres pensamos, diferente, pudiera que los tres, pensáramos igual, porque no, siempre digo, las opiniones pueden ser, o podemos pensar, dos bien, dos mal, uno mal, dos bien, como sea, pero vamos a ser, lo más honestos, más sinceros, posibles, en estos programas, y vamos a tratar, de hacer un programa, un poco variado, vamos a tratar, de hacerlo como una especie, de debate, dándonos, para no estarnos atropellando, con la conversación, tratar de ser, algo así como apertura, medio, final, y expresar cada quien, en un lapso de tres, cuatro minutos, la opinión, luego cambiar a otro, cambiar a otro, y luego, más o menos ahí debatir, y por qué te gusta, por qué no, cuáles tienes, cuáles no, comprarías, no comprarías, y vamos a hablar de Sara, de Sara, el día de mañana, y me acordé, por eso que me preguntó, ahorita, quien me preguntó, quien me preguntó, quien me preguntó, Rizan Tattoo, y estoy por decirle, que tengo, si tengo un video, de Sara, ya hablé de ella, Sara, a Manny, a Manny, a Manny, a Céves, a ver, que tengo, que tengo, Gourmand Leather, Mangold, Rich Gourmand Addictive, si, ya tengo un video, y lo hice en vivo, por cierto, de Ice Walk, de Sara, chécate ese video, ponle ahí, Manny, a Céves, Ice Walk, y te voy a, ahí puedes ver mi opinión, no recuerdo exactamente, que dije, pero creo que, es una de las que, me ha gustado, creo que se parece, algo a Savage, pero no, y chécalo, porque ya hablé de ella, Rizan Tattoo, Daniel Alexandrini, saludos, como se llama, la fragancia de Zippo, que mostré, se llama, y por aquí está, nada más que, está medio lejos, ahora sí, se llama Zippo Original, es la fragancia, tiene varias de Zippo, pero este es Zippo Original, esta es la, Why not, porque no mostrarlo otra vez, Zippo Fragrances, pero el original, el original, de Zippo, este es un set, y vean, vean lo que me costó, a ver si enfoca, y a ver si no me voy, la cámara por andar, para que vean, que buenas ofertas, agarro, $19.99, en la tienda Marshalls, este set que trae, trae, trae un desodorante, trae un desodorante, normal, trae una, algo para, después de afeitar, creo que este es un, para el baño, un gel de baño, y trae aquí la fragancia, con un repuesto, y es Zippo, dice Zippo Fragrances, pero este es Zippo, la original, porque hay otras, otras más en el sitio, pero es Zippo, la original, Daniel Alexandrini, Cuba Shadow, no, esa no la he visto, he visto Cuba Brasil, he visto Cuba Tattoo, he visto otras ahí, en donde venden, las de Cuba, aquí a nivel local, pero no he visto esa, de, no he visto esa, de, de Cuba Charo, la voy a tener en el radar, Jesús Alberto, Estrada Sendejas, saludos, hasta Guadalajara, también, por allá, por Guadalajara, gracias por seguir el canal, que crees Manny, ayer me puse, Navigo Home, color azul por la tarde, mi madre preguntó, si Sendejas y Cuarto, pues, mira, yo ya ando buscando, eh, alguien de, que venda Jafra, porque, estoy sobre esa, estoy por esa de Navigo, y, si huele a insecticida, eh, porque, curiosamente, es de las más caras, en el catálogo de Jafra, eh, así que, más vale que no huele a insecticida, y no me ande comprando un ride, de 600 pesos mexicanos, eh, porque, me va a querer dar el, el ataque cardíaco, Shelo Suárez, recomiéndote, un clon de, Chanel Alorón Sport Extreme, eh, no sabría, fíjate, ahí me, me declaro, incompetente en esa, porque, no tengo, la de Chanel Alorón Sport, y no sé, no quisiera, echarte mentiras, mejor, así que quede, porque, no quiero ser, deshonesto en esto, no, pero no, no te pudiera recomendar, sorry, JC, tienes la de Jaguar Pace, no, no, tengo, tengo Jaguar, azul, Jaguar roja, Jaguar gold, Jaguar performance, Jaguar, bueno, otra Jaguar, la de Jaguar, eh, tengo, tengo otra, que no me acuerdo cuál es, pero esa de, no, la de, ¿qué dijiste? Pace, no, esa no la he comprado, otra que he tenido también en el, en el radar, en el carrito de compras, pero no he caído, así que, te la debo, tengo la opinión, eh, sí, sé que la recomienda el Jeremy, pero, como te digo, la tengo ahí en el, en el radar, en el radar, en el carrito, un carrito de compra de Amazon, creo, de, de Wishlist, más bien, Jesús Molina Picado, y qué tal si el Cuba, aquí de Oxnard, y qué tal si, y qué tal Cuba, qué tal Cuba, las de Cuba, es la pregunta, si hay varias buenas, y por ahí hay un video, donde hizo un top 5, de las de Cuba, para mí la de Cuba, que más me gusta, es la Cuba Prestige, y creo que lo dije en ese video, y lo vuelvo a decir, sin conocer todas, sin conocer todas, Cuba, Cuba Prestige, y la Cuba Orange, que se parece a, a Burberry London, y algo por ahí, a la de Cigar, de Remy Latour, pero, em, está bien, la casa de Cuba, tiene unas, buenas, otras, nomás, no se hace nada, John Mosquera, Valencia, saludos hasta Cali, Colombia, esperando el en vivo, de Alexandria, una vez más, eh, por el, menis 20, saludos, les tengo una sorpresa, otra sorpresa más, con la de Alexandria, y necesito, sí, efectivamente, hacer un esprayazo, pero, únicamente, hablando de Alexandria, y, y tengo una sorpresa, eh, hablé otra vez, con Honey Hafez, y me va a mandar, ya está en camino, de hecho, yo creo que me llega, para el fin de semana, la próxima semana, muy probablemente, vaya a hablar de esa, eh, y, no les quiero adelantar, pero es una fragancia de Alexandria, que, que para todos aquellos, que no conocen, digo, no es una, no es un secreto, Alexandria tiene, eh, las fragancias, de extracto de perfume, y tiene también, las fragancias, que son, aceite, que son, que son concentrados, aceite, que te pones así como, como, como de puntito, ¿no? Y tienen otras, que acaba de sacar, que son, que le llama, solid fragrances, que son fragancias sólidas, hagan de cuenta, que agarran un tarro, o una, una lata, esas de, de crema Nivea, o de cualquier otra crema, y agarras así, y te pones, te untas, es una fragancia sólida, que no tengo la más mínima idea, y hablé con Honey, y le dije, Honey, le dije en inglés, pero se lo voy a decir en español, le dije, Honey, ¿por qué no me mandas una para, para poder hablar de, número uno, para poder conocerla yo, número dos, para poder ver de qué se trata, número tres, para mostrarlas al público, y número cuatro, para poder probar, cuál es su, su performance, en cuanto a tiempos, porque según el sitio de Alexandria, esta fragancia, tiene la misma potencia, y la misma, el mismo radio, el mismo, la misma burbuja, que una fragancia, en, en, atomizada, entonces, es interesante, y quiero, conocerla junto con ustedes, y es, solid fragrance, se llama, una fragancia sólida, fragancia en sólido, fragancia en, 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 no en tarro, en lata, y es así más o menos, una lata, como Alexandria la promociona, es, que es una fragancia, que te puede llevar, en la bolsa, en tu mochila, porque, pues imagínate llevarte un, una latita de crema, no, de crema Nivea, muy conocida, no, y que te saques, y te untes, no, o sea, una fragancia untada, no la había escuchado, pero, mi amigo Hanny Jaffes, va a ser el favor de enviarme, para poder, presentarles a todos ustedes eso, y conocerla juntos, y ver, evaluarla, y en un momento dado, hacer las pruebas, hacer un video de eso, que a ver, si es cierto, que dura, eh, los mismos tiempos de una, en atomizada, en atomizadora atomizada, y probablemente estemos conociendo, una nueva categoría de fragancias, que sería bueno explorar, y dejarnos de, las fragancias esprayadas, no, entonces ya no se llamaría, el esprayazo, se llamaría, el, el untazo, si es untada, que es, como sería, el, el, el untado, whatever, I'm just, estoy divagando, no, saludos hasta Tlaxcala, Ángel Montero, saludos hasta la hermana República de Venezuela, mi estimado Carlos Gil, saludos, estamos con ustedes en todo, ya sabes, Venezuela, eh, un gran país, Flavio Raúl Hernández, saludos hasta la vecina Tijuana, un colon que conozca, nada de, otro que, I'm sorry, no, no conozco, no conozco clones de, de, de Chanel, porque, pues no tengo nada de Chanel, y sería, echar mentiras si te digo, de algo que no conozco, ¿qué tal? 212VIP Black, tampoco la tengo, mi estimado Juan Camacho, I'm sorry, tengo VIP, 212VIP, las que he presentado, no, la Black no, también la he visto, y no me he animado a comprarla por, el precio todavía está, un poco alto, y prefiero comprar, alguna de estas, no, que son más baratas, no, inclusive compré una de Playboy, también por ahí, que no he presentado, tengo por ahí las de, ¿cuáles son las otras que tengo ahí? Las de, ¿qué tengo? Ah, tengo unas que no he presentado, unas, unas que no he presentado totalmente, y esas, compro y luego, ahí se van quedando, es unas que compré en Walmart, y, creo que, muy pocos canales han hablado de ellas, y yo creo que, ya tengo comprometidos todos mis días, en usar fragancias que me han pedido, pero, no les voy a decir cuáles son, pero, pero son otras que tengo por ahí, eh, saludos, hasta, Guillermo P.C., ¿qué fragancias? Dice Leóncio Eduardo Vargas, Andía, o Andía, saludos, ¿qué fragancias me recomiendas, para hacer deporte, en otoño, invierno? Te recomiendo, mira, fragancias para hacer deporte, chécate por ahí, un video que tengo, de, Bod, Man, ve, de bueno, o, de, de oruga, con H, no, B, B de bueno, o de olvido, D de David, Bod, Bod, Bod Men, Bod Men, esas fragancias, son fragancias, que son, atomizables, que son, buenas para el deporte, cheque ese video, Bod Men, ponle, Mania Seved, Bod Men, yo no recomiendo, honestamente, fragancias, de las de diseñador, para ir al gimnasio, y siempre lo he dicho, que no son fragancias, para que esas son fragancias, de uso, más, fiestero, de otro uso, para ir al gimnasio, realmente, no tiene caso, pero tampoco uses Axe, porque el Axe, no, esas de Bod Men, que las venden en Walmart, las venden en cualquier tienda, de autoservicios, en México, y en muchas partes, las encuentran muy fácil, y tienen unas muy buenas, tienen unas muy buenas, y, creo que muchos de ustedes, ya me han dicho, después de que hice el video, que las tienen, o las han comprado, y han estado, bastante, bastante, encantados, así que, estás en Bolivia, no sé si por allá las encuentres, pero yo creo que sí, yo creo que sí, checa ese video, Leoncio, saludos Guillermo PC, hoy me puse Nautica Voyage, desde Acapulco, muy, muy buena opción, y yo creo que en Acapulco, te debe haber funcionado bien, espero que me digas eso, acá más abajo, en los comentarios, Ferrari Scuderia Black, queda bien para el verano, otra, mejor del mismo precio, creo que Ferrari Scuderia Black, ya hablé de ella, hice un video Ferrari Black, y creo que Ferrari Black, me decepciona, me ha decepcionado, si mal lo recuerdo, en ese video, yo te recomendaría, ahorita que, como siempre, y ahorita que dijo, nuestro amigo, Guillermo PC, o Guillermo PC, Nautica Voyage, yo siempre recomiendo, Nautica Voyage, para el verano, Nautica Life, Nautica Life Energy, alguna de Ise Miyake, Asaro, Asaro, Chrome Pure, Asaro, Chrome, Chrome, Asaro Chrome, otra, Asaro Chrome, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, ya voy a empezar, Asaro Chrome United, Asaro Chrome United, también, esa es buena, para el verano, y son baratas, andan en el mismo precio, de Ferrari Scuderia Black, estoy seguro, Natura, Ohm Essence, yo no la recomiendo, tiene el hype, como clon de Prada Lom, tiene estela, pero es repugnante, sintética, gracias Luis, por el comentario, no he encontrado nada de Natura, así que, o quien venda Natura, así que, puede estar seguro, que todavía no la voy a comprar, Joan, Joan García, me llegó hoy, el Bora Bora Exotic, y, qué tal, muy bueno, muy bueno, aunque no está, el 99.9, pero si no es el mejor clon de Fahrenheit, delicioso, sí, sí, mira, si no está, si está, no está, no está el 99.999, o sea, pero si está el 90%, por el precio que pagas, no tienes un clon, tan bueno, como Bora Bora Exotic, creo que, después de haber hablado yo, de Bora Bora Exotic, y fue gracias a alguien de ustedes, que me la recomendó, creo que por ahí, anda, anda un hype por ahí, hype, y qué bueno, qué bueno, digo, de eso se trata, y poner el radar, pero a lo mejor estamos haciendo un favor, a Liz Clair, porque esa fragancia de Bora Bora Exotic, yo creo que nunca había tenido, tantas ventas, hasta que, yo hablé de ella, no, hasta que, digo, se ha estado haciendo, haciendo un hype ahí con esa, eh, Natura, a ver, Natura, oye Manny, me llegó el bono producción, y Claudia Olos, vi tu pulsera, y precisamente, mi hija, hace esas pulseras, pero más gruesas, de supervivencia, ah, sí, con, ok, mi pulsera de supervivencia, que también, tengo en varios colores, de esta, que me gusta mucho, esta, ya que habló Claudia de eso, pulsera de supervivencia, que tiene, aquí por aquí, un, un, este, una brújula, tiene, por aquí el, tiene algo muy novedoso, tiene, tiene aquí un silbato, esto, esto es un silbato, esto que está aquí, es, supervivencia, esto, es una navaja, que corta, pero esto que está aquí, si haces esto, y vamos a ver si se prende esto, que como está nuevo, bueno, bien, está esto, al, al flotar esto con esto, hace chispa, no, y supuestamente, si estás en el, en el bosque o algo, eh, pues, eh, puedes prender una fogata, y esto, todo esto, es hilo de no sé qué, creo que hilo de paracaídas, todo esto está bien, bien enredado, si lo cortas, son como tres kilómetros, no, no tanto, pero son como, una cantidad excesiva, de cable, con el que puedes hacer, amarrar, lo que sea, entonces, esto, en teoría, te salva, la vida, así que, otra de mis favoritas de, me gustan mucho las pulseras, los relojes, los anillos, soy, soy, soy un chavo ruco, medio, pero, mis pulseras, tengo en varios colores, baratas, baratas, ay, si no tengo varios colores, gracias Claudia, brújole, todas las cosas, cuando esté en Chihuahua, te mando una, gracias, 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 sí, tengo varias, tengo varias, de veras, tengo en azul, en negro, en verde, en color camuflase, en anaranjado, con, 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 por ahí en algunos videos se ven, las he sacado varias veces, me gustan las pulseras de, 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 de bolitas, y eso, todo, digo, son masculinas, a mí me gustan mucho, digo, no estás, digo, el, 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 el traer accesorios a veces te hace ver un poquito más, más, este, hay gente que no le gustan los relojes, porque les, les causan, este, alergia o algo así en la muñeca, pero a mí siempre me han gustado ese tipo de cosas, y no me molesta usarlas, a la reputación de Amazon, así es, si es que, cambiamos de tema, y luego no sé, gracias Claudia Ábalos, qué tal, el azaro, wanted nocturno, wanted by night, no lo conozco, porque no lo he comprado, y no lo he olfateado tampoco, no me ha tocado ir a, una perfumería donde lo tengan, saludos hasta Costa Rica, tocayo, Manuel Medina, eh, muy bueno, que ya vimos esto, José Iván Castillo, cuáles fragancias recomiendas para empezar, a probar de la Casa de Alexandria, saludos desde Monterrey, José Iván Castillo, te recomiendo, la de Histeria, esa que de la que hablé, te recomiendo, Karnak Temple, te recomiendo, eh, Hafez, que es creación de, de, del mismo, de Hany Hafez, Hafez 1984, y 1984 Intense, cualquiera de esas dos, te recomiendo también la de, cuál otra, la de Hawaiian Volcano, te recomiendo la de, es que todas están súper, súper recomendables, todas están muy potentes, muy ricas, muy duraderas, muy, muy proyectadoras, eh, todas están buenas, pero, pero sí empieza, empieza por una fresca, que es Hawaiian Volcano, o esta Listeria, que acabo de presentar ahorita, empieza por la de Karnak Temple, que curiosamente, por aquí la tengo, porque andaba moviendo unas cosas, esta de Karnak Temple, ahí está, todas son en 30 ml, todas son, por ejemplo, esta dice, esta tiene Ud, Ámbar, frutal, floral, y todas son, eh, aquí está en árabe, no sé qué está, pero, pero todas dice, para que no, le dejen mentir, todas son, si enfoco esto, y aquí dice, perfume extract, aquí está, perfume extract, extracto de perfume, y esta, uff, esta está muy, está elegante, este es, este es un clon de una de, de Sir Jeff, algo así, de, pero digo, hace inspiraciones de fragancias muy caras, que tal vez la fragancia muy cara, nunca la vas a comprar, no digo que no puedas, simplemente, a lo mejor no quieres, porque vas a gastar, de los 200, 300 dólares, cuando estás, gastas 39, 99 por esa medida, menos el 20%, más el envío, realmente, te ahorras una, a lo mejor te ahorras lo del flete, pero pues es un ahorro, ¿no? Que no cualquiera te lo da, y te digo, y esta disteria, Hawaiian Volcano, también serían buenas para empezar, y, la de, ¿sabes cuál también? Interplay, la de Interplay Extract, y la, tiene dos, está la Interplay, y la Interplay Extract, esa es una, un clon, una inspiración de la de, 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 Francis Curdigyan, em, 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 ¿cómo se llama? Algo de Rouge, está muy buena, esa de Interplay, o Interplay Extract, Extract, Extrait, búscala ahí en, en, en Alexandria, y puedes ponerle el buscador, y ahí te da una definición, de lo que tiene, cada fragancia, de, si es inspiración, o es un, o es una creación original, y te da también, em, em, te dice ahí, para qué tiempo del día, las notas, tiene una explicación muy buena, eh, o sea, no te pierdes, entrando al sitio de Alexandria, y, perusing ahí, navegando, buscando, entre, entre todo lo que tienen ahí, te puedes meter a cada una, y ver, y más o menos, imaginarte, con las notas que hice, más o menos a lo que puede oler, pero, como les digo, yo tengo varias, varias ahí, que necesito hacer un episodio dedicado, y empezar a probar, algunas, ya hice, ya hice video de uno o dos, pero, pero ya viene el tiempo, de empezar a probar esa de Alexandria, como esa disteria, que les presenté, que dicen que se parece a esta de, de Quartz, de Molyneux, o a la de Incense, y de Givenchy, pero, vamos a ver, pero sí, te recomiendo esas que te dije, saludos hasta Monterrey, José Iván, Jorge Alcántar, qué opino de la fragancia de Oscar Men, de Oscar de la Renta, la compré no me gustó para nada, yo tengo la de Oscar por Lui, que no es la misma, y esa de Oscar por Lui, es una fragancia, súper, súper, súper old school, súper, súper aromática Fouillers, y súper, súper me encanta, porque es el tipo de fragancias, que me duran en este clima, que tengo aquí en Mexicali, que es muy, muy cálido, entonces, las aromáticas Fouillers, aunque son old school, aunque son jabonosas, son con notas de, musgo de roble, con notas de cuero, con notas de rosa, con notas, notas clásicas, viejas, con un tipo de combinación, de esos ayeres, donde todo era, muy macho masculino, bigotón pelo en pecho, siempre digo, ochentero, pantalones acampanados, ese tipo de fragancia, es el que se usaba en ese entonces, y en la que usaba, ese, ese hombre, que, que fumaba, y que salía en los comerciales, así de, de, camisa abierta, y setentero, ochentero, entonces, sí, muy probablemente, no te guste, y no sea una fragancia, no sé cuántos años tengas, pero, es una fragancia, que no es muy, muy así, como que muy comercial, pero estoy seguro, que es viejita, saludos hasta Chicago, porque Alcántar, Juan T.L., saludos, Aquamara o Aquatlantic, las dos, pero, yo me voy, por Aquamara primero, y luego, Aquatlantic, Aquamara, que mucha gente dice, que huele a huevo podrido, que no entiendo por qué, pero, es que es una naranja amarga, una naranja amarga, lo que tiene, entonces, tal vez eso amargo, Aquamara, quiere decir, Aquamara, entonces, probablemente, por eso la comparación, pero, me voy por Aquamara primero, y luego, Aquatlantic, y que, quede bien claro, que las dos me gustan mucho, no, es algo difícil, compararlas, o, categorizarlas, pero sí, claro, Alberto Ayala, mani yo también, aquí estoy en Chile, aunque soy peruano, pero radico aquí, saludos, todos los hermanitos de Chile, presentes, Seduction Black, de Antonio Banderas, ya probaste, no, de Antonio Banderas, tengo como cuatro, la de King of Seduction Absolute, la Spirit, las de Secret Night, y la de Secret Temptation, punto, hasta ahí, tengo cuatro, no la conozco esa, pero, no me llama mucho la atención, Antonio Banderas, la fragancia, no, Antonio Banderas, para nada, no, pero, Antonio Banderas, las fragancias, he comprado esas, porque, se ve que son buenas, y al final, de todo, la única que me ha gustado más, 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 de esas cuatro que tengo, es la de King of Seduction Absolute, que se parece, los que la tienen, dicen que se parece algo, a Invictus Aqua, Manny, vecino, vecino de Mexicali, saludos, pocas personas de Mexicali, que siguen el canal, aparte de Moisés Villela, que sigue el canal, pero, gracias por saber que están aquí, gente de mi ciudad, siguiendo el canal, que debería seguirme más gente de aquí, de mi ciudad, pasen la voz, que soy de aquí, de Mexicali, las de Cuba, tienen en la parte de abajo, de su empaque, el número de lote, y fecha de conocida, sabes que yo tengo varias de Cuba, que he tirado las cajas, y, y mal, y mal por mí, y mal por Cuba, porque en cualquier fragancia decente, trae el código, tanto en la botella, como en la parte de abajo, de la caja, como esta, por ejemplo, que tengo aquí, de, de, de Moly Nux, aquí trae, aquí, 185, BC1, ese número, grabado, que, que lo tiene ahí arriba, el código de barras, pero, la botella, pues no, como está medio, hundida aquí, no sé, no, no tiene nada, creo, no, no le veo nada, entonces, tal vez por el tipo de, es medio difícil, grabarle el código, el, 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 por ahí, el, el número, pero, si, cualquier fragancia decente, debe traerla en las dos partes, eh, pero bueno, gracias por el tipo, gracias por, hacerme notar eso, Jesús Curiel, de Mexicali, saludos, hasta Mexicali, o sea, hasta aquí, hasta mi ciudad, John Barberos, Artis and Pure, ¿a qué huele, Esteban Cedo Cruz? No sé, no tengo Artis and Pure, tengo John Barberos, eh, la original, tengo John Barberos, eh, Dark Rebel, y Dark Rebel Rider, es lo único que tengo, de John Barberos, así que, tampoco, no es, no es, no es bueno opinar de algo que no tienes, así que te la debo, Byron Seaman, Mani dice que la Mercedes Ben Select se parece a la Ventus, sin embargo, nadie habla de ellos, no hablan, quizás algunos les pagan, algunos no, tú, a ver, Byron Seaman dice, Mani, dicen que la Mercedes Ben Select se parece a la Ventus, sin embargo, nadie habla de esa, como puedo creer que algunos reseñistas no hablan, hablen de ello, quizás algunos les pagan, eh, no, no, de hecho, y me gusta Mercedes, las que tengo de Mercedes Benz, que es la Mercedes Benz Club, y Mercedes Benz Intense, y, ¿cuál otra de Mercedes? Creo que nomás esas dos, me gusta la línea, esas dos que tengo me han gustado, no sé, no, no conozco la de Select, pero no dudaría, así como Mon Blanc Explorer, que acaban de sacar, todo el mundo quiere imitar a Creed Aventus, o sea, todo el mundo, en una, en un punto en el tiempo, en una fragancia de su colección, quieren, quieren imitar, a Creed Aventus, y no sé por qué, o sea, ¿por qué no dejan de, claro que Creed Aventus, creo que es una de las más vendidas, en el tiempo, pero, come on, o sea, vamos haciendo otra cosa, ¿no? Y todas las compañías quieren, hacer su, su, su Aventus, que Club de Noid Intense, me encanta, ¿no? Entonces, como dice aquí, Insecticida, dice Joan García, que Insecticida, que huele, hablando de Club de Noid Intense, él dice que huele insecticida, y dice, damn, qué mala es, así que, ahí está alguien que no comparte mi opinión, de veras, espero que Creed Aventus no huela así, la de Glen Perry, es 20 veces mejor, y yo hice ahí en, lunes de Flashback, cuando estaba haciendo esa serie, hablando de mis fragancias de la semana, antes de que hiciera mi fragancia del día, alguna vez hice un comparativo, de las que supuestamente son clones, de Creed Aventus, y esa de Glen Perry la tengo, y créeme que no quedó tan arriba, creo, habría que ver el video, porque no me acuerdo lo que dije, pero creo que no quedó tan arriba, como la de, Insurrection Pure 2, de Ray and Tradition, y Club de Noid Intense, yo creo que se la lleva, en mi opinión, pero puede ser, es que también entre Creed Aventus, hay diferencia, porque unos lotes son más ahumados, unos lotes son más con olor a piña, entonces siempre dicen, este es un Creed Aventus, pero la versión apiñada, no, este es un Creed Aventus, pero la versión ahumada, entonces, dentro del mismo Creed Aventus, hay diferencia, ¿no? ¿cómo puedes decir que es un clon? Ah, pero es el clon de la versión ahumada, bueno, entonces, no hay, no hay un, no hay un estándar, o hay un estándar, pero, pues algunas se pueden mantener, y creo que esa de Glen Perry, se mantiene en el lado, apiñado, creo yo, no me acuerdo muy bien, gracias por el comentario, Joan García, Miguel Juárez, tu opinión de Burberry, Brit Rhythm, Burberry, Brit, de hecho, la de Burberry, Brit Rhythm, la tengo, y por ahí tengo un video, sí, estoy seguro que lo tengo, la de Intense no la tengo, pero ponle ahí Miguel Juárez, ahí Menia Seves, Burberry, y te tiene que dar, ese, ese, ese video que hice, y estoy seguro que fue un video de mi fragancia al día, y es una que me gusta, Burberry Brit, la Brit, nada más, Brit Rhythm, Burberry Brit Rhythm, esa me gusta, la Intense no la conozco, Yuvano Jara, Unpredictable Sport, clon de Allure Homme, ah, ok, yo tengo la Sport, pero no sé, como no viene mucha información, huele muy rico, pero no tenía idea que fuera de Allure Homme Sport, entonces, y por ahí la tengo, y la tengo muy por atrás, ahí de, de donde están las, unas que tengo medio en el olvido, pero ya las voy a sacar, y me gustan, las de Glenn Perry, tienen buena duración, y creo que esa de Allure Homme Sport, estoy seguro que es esa, que ya lo sé, la probé, y me gusta mucho como huele, pero no sabía, contra qué compararla, o dónde buscar, porque no viene mucha información, de esas fragancias, y créanme que, sí identifico, pero de repente, tienen que darme una ayudadita, de ver qué notas son, y decir, ah, efectivamente si es bergamota, o si es esto, pero bueno, gracias por el tip, Yuvan Frankenstein, yo he pensado que Cuba Orange, era parecida a Dunhill Red, no a la Burra, a ver, es que a lo mejor, yo ando regando, no sé si en la, no, creo que en la Cuba Roja, no sé, necesito checar, ya me puse a dudar, pero igual y sí, igual y sí, necesito checarlo, lo verifico, y luego te contesto, Jorge Domínguez, llega tarde, pero aquí estoy, saludos, Unpredictable Adventure, es deliciosa, es el clon de Kriya Adventures, de Clémentus, sí, esa es la que tengo, y créanme que la necesito sacar otra vez, si mal no recuerdo, yo lo sé, y no me duró tanto, como Club de Nuit, Intense, así que, eh, así que, no, no se me hace tan, sí, está buena, pero se me hace que no dura mucho, es buena por el tiempo que dura, Byron Seaman, Bad & Body Works, tiene, de esas como lo son montadas, como dices tú, yo tengo una de Bad & Body Works, que no he sacado, para variar, que las compré hace más de un año, y son fragancias normales, pero, no sabía, no sabía, y hay una tienda, y lo creo porque, digo, no porque esté dudando de ti, pero, pero, ya ves que Bad & Body Works, vende muchos, body sprays, vende muchas cosas de mujer, vende velas, vende todo ese tipo de cosas, eh, naturales, esas de Alexandria, tienen, están basadas en, en beeswax, en cera de abeja, que la que acabo de hablar de, la de, la de, la de, Lambín, Avantgarde, tiene cera de abeja, en su composición, entonces, ellos utilizan la cera de abeja, como un fijador, o como una manera de poner, de que sea untable, opinión de Safari, Ralph Lauren, no la tengo, Manny Sus Cremas, de la Escendida, se llamaría el programa, Manny Sus Cremas, así es, Juan Pablo Sánchez, Blue de Chanel, o Star Walker, eh, pues Star Walker, porque no tengo Blue de Chanel, nunca la he tenido, tengo algunos, algunas inspiraciones, pero no, Burberry London, luego, he querido adquirir Burberry London, luego recuerdo que dijiste que olía pino navideño, pero, pues no está mal, huele, o sea, una fragancia que no vas a poder utilizar, en, en, en tiempo de calor, y, y si te va a recordar mucho, a pino navideño, o a ese entorno de tu casa, cuando es Navidad, y pones el pino, no, no como que, como que vayas a parecer pino navideño, pero sí, vas a sentir esa, esa vibra navideña, y sentir una vibra navideña, en julio, creo que, no está bien, entonces, saludos, América Herrera, saludos, yo compré, de Botman, la verde y blanca, excelente, y se Arturo Sierra, sí, efectivamente, y buenas para el gimnasio, que, Juan Pablo Sánchez, que es mejor, Polo Blue, Light Blue Intense, o Moon Blank, Star Walker, eh, insisto, Black Star, la de Star Walker, me gusta mucho, y Polo Blue, Light Blue, esa no la conozco, así que, me tendría que ir por Star Walker, definitivamente, ¿cuál es de las fragancias de Quorum, de Antonio Puig tienes, y para qué tipo de clima son, nada más la de Quorum Aqua, y la de, Quorum Aqua, nada más, y Quorum Aqua, es para, o Aqua Quorum, Aqua Quorum, aquí la estoy viendo, para clima frío, para clima cálido, pues obviamente es Aqua, Aqua Quorum, y esta, esta tengo una reseña también, así que búscala por ahí, en el canal, ponle, Aqua Quorum, Many, Aceves, y te va a dar, esta dicen que se parece a, a, a Polo, a Polo Sport, de Ralph Lauren, y esta es la única que tengo, y me gusta, me gusta, porque, si huele, huele, acuática, esta, esta la usé, y por ahí tengo el video, como les digo, y doy mi opinión, muy rica, muy rica esta fragancia, y para el precio, también una que me costó, como menos de 20 dólares, en Amazon, así que, esas son las, es la única que tengo, de, de, de Antonio Puig, de Quorum, eh, saludos a América otra vez, Alexis Sánchez, buenas noches, usé de nuevo gel de afeitar, la última versión de Nivea, se llama Deep Huele Alemó, es increíble, te invito, a ver, ayer usé mi nuevo gel de afeitar, la última versión de Nivea, se llama Deep Huele Alemó, te invito a probar la honor, es que te dejaron la cara, pues no tengo, no me rasuro mucho, porque no tengo, una barbía en medio, medio, bla, pero bueno, vamos a buscar eso, hola Manny, consulta, que tal sexy men, de Carolina Herrera, eh, tengo video de esa, si mal no recuerdo, tú, tú, sí, tengo video, ponle ahí, eh, y ahí está mi opinión, creo que es la que dicen que huele, mucha gente dice que huele a sudor, que porque a feromonas, y no sé qué rollo, pero yo no, yo no le siento eso, y si tengo el video, búscalo ahí, por favor, ponle mania seves sexy men, y te va, no, te lo va a dar, te va a dar el video de ese, polo black, riquísima, tiene la nota de mango, la tengo, y creo que también por ahí he hablado en un video acerca de ella, una que ya tengo que sacar, y si tengo un video de esa, y la voy a volver a usar, y si, creo que si tengo fragancias que yo usé el año pasado, y las vuelvo a usar, voy a volver a hacer videos, si es que me toca usarlas, y darle una revisitada, a ver si no cambio mi opinión, en cuanto a, a la de esa anterior que la usé, entonces pudieran encontrarse con videos, con dos opiniones diferentes mías, pero válido, porque la usé, y la usó un año después, y tanto el clima, como mi piel, y con muchas cosas que influyen, pudieran haber cambiado, y pues la voy a sentir diferente, pero seguirá siendo opinión, al fin y al cabo, vámonos, porque ya me tengo que ir, hola, probaste el Stronger With You Intensely, o no, saludos a Argentina, Germán Fernández, no he tenido oportunidad de conocerla, Beer Man Grills, Beer Man y Grills, Beer Man y Girls, Beer Man Grills, dependiendo por lo black, hola, probaste el Stronger With You Intensely, Jorge Domínguez, Givenchy Blue para verano, Arturo Sierra Man y, nada más fuego dentro de tu casa, las chispas no sabes dónde se quedarán, sí, ya sé, ando ahí queriendo por esa chicha, y mira, esto, esto es madera, esto que tengo acá, son unas, unas imitación de planta en seca, tienes razón, o esta prendemos aquí, no, gracias, yo muy, yo queriendo hacer así, muy, y, 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 y a lo mejor tiene razón Arturo, no, muy, muy arriesgado, yo, no, apenas empezó, que no era el directo, no, ese es, mañana hay otro directo, y ahí está el directo con tres, y mañana se llama, eh, Chaos Night for Rome, ya está programado, ya debe, debe aparecer ahí, ya está, ya está, ya está programado, mañana 6.30, tiempo de aquí en mi ciudad, que es 7 y media, tiempo de México, o tiempo del centro, para que ahí saquen sus cuentas, los que están en otros países, tiempo de México, 7 y media de la noche, tiempo del pacífico, 6 y media, Chaos Night for Rome, con Sergio Ramírez, y Jacobo Lezama, hablando de fragancias, de Sara, Batiseñal, Batiseñal, hola bro, uf, no, Luis Suárez, muchas gracias por el super chat, hasta abajo, ya me voy, porque de veras que, no me había dado cuenta, voy sobre los comentarios, y iba muy arriba, este, he tenido muchos comentarios, muchas gracias, una viejita de, de, de Carlos Corinto, mujer, dice, Claudia Ábalos, Luis Suárez, y pues gracias por el super chat, Luis, y, no he visto que andadas por aquí, y ya voy muy, iba muy arriba, Quorum Silver, esa maderada, ah, sí, Quorum Silver, también la tengo, eh, perdón, ahorita que, qué bueno que voy hasta abajo, sí, es otra que tengo, y tengo dos de Quorum Silver, qué bueno que me acordaste, sí, tengo Quorum Apo y Quorum Silver, sabía que tenía otra, y me encanta, y una, exactamente, exactamente Arturo, la maderada, muy rica, todo terreno, así es, Cuba Prestige Black, es, me gusta, eh, Jacobo Black, Jacob B Black, eh, Cuba Prestige Black, es el clon de Swiss Army, la original de Swiss Army, de Victory Knox, una que, también estaba muy, 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 muy conocida, por allá, por los, inicio del 2000, por allá, así que, ¿crees que valga la pena, la Nuit de Lombes? Sí, es una que me gusta mucho, y una que yo compré, gracias al diario de mi Fragrance, que es una de sus favoritas, y a mí no me decepcionó, mucha gente dice que sí, pero a mí sí, sí me gusta, me gusta mucho, me gusta bastante, Américo Herrera, ¿por qué la mayoría dice que Terra del Mes es la maravilla del mundo, si su aroma es muy cíntrico, muy atafagante, que es lo que es tan especial, porque ni sexy, ni innovadora, ni barata es, Américo Herrera, yo no la he comprado, yo, Terra del Mes me han preguntado mucho por ella, y, y de repente veo a veces que dicen que, esa se parece a Terra del Mes, esa se parece a Terra del Mes, pues, me conformaré con un clon, o una similar, pero no, es más, nunca la he tenido ni así en mis pensamientos de comprarla, será que, que ya está muy comentada, muy hypeada, que, ya no, o sea, cuando pasan así cosas, o cuando ya las comentan mucho, ya de repente pierdo el interés, y digo, pues me voy a ir por algo que no conozca, ¿no? Algo como lo que presento usualmente, eh, tipo así como esta, no, de Sipo, que ya les he presentado en varios videos últimamente, porque aquí la tengo cerquita de mí, pero, pues, sí, vamos, vamos, de repente, al menos yo soy de los que piensa, siempre traerles cosas nuevas en el canal, eh, un perfume para macho alfalo, lomo plateado, barba de leñador, pelo en pecho, sobaco peludo, pelo de vikingo, voz de trueno, y que trabaja cuidando el panteón de noche, en Crenoir de la Ligue, no vayas más lejos, en Crenoir de la Ligue, con todo eso que me dijiste, y más trabajando en un panteón de noche, es el escenario perfecto e ideal, para usar esa fragancia, no, no vayas, esa fragancia huele a bosque, como que estás en un bosque de noche, recién acaba de llover, así medio, todavía medio, goteando las hojas de los árboles, eh, así tú, un búho, no sé, no sé hacer como búho, pero, pues, imagínense un búho así, por allá, en el fondo, cri, 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 y las ranas, bro, o sea, Encre Noir, Encre Noir, exactamente, esa es tu fragancia, si trabajas cuidando el panteón de noche, y qué miedo, qué miedo, jajaja, que es mejor Starwalker, ahí está, Esteban Cedor Cruz, un trabajo muy interesante, que se requiere, un par de blanquillos, para hacerlo, huele delicioso, esa terra de Hermes, cuando harás una reseña de la casa, la rive, cuando compre una, porque no he comprado todavía, I'm sorry, El Hombre Lobo, El Hombre Lobo, sí, así es, El Hombre Lobo, que está, es un trabajo, sí, David Cuenca, Egoist contra Egoist Platinum, ah, ok, de Alexandria, Egoist Platinum, me gustaba, en ese entonces, cuando la tuve, hace muchos años, pero muchos años, cuando tenía esa de Chanel, y me la terminé, y ya no compré nada de Chanel, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo el nombre exacto, pero de las que tengo, de Alexandria, o Alexandria, tengo una que es el clon, de esa, y necesito buscar, se llama Old Story, Old Story, Old Story de Alexandria, es el clon de, de esa de, de esa de, y no me voy a dejar mentir, luego, no le voy a mentir, Alexandria, Old Story, de, vamos a buscar, Old, Old Story, Story, yo venía por una reseña, y como siempre, gracias a todos ustedes, me quedo por aquí, Old Story, inspirada, en la fragancia, de 1990, Classic Scent, Egoist Platinum, by Chanel, es, muy adecuada, y la tengo, la tengo, ideal para, primavera, verano, para día o noche, con la banda, geranio, Romero, Clarice, Tej, la cosa se llama, Busco de Roble, Galvanon, Eroli, Vettiver, Sándalos, Cedro, Ámbar, Jazmín, y es esta, que está por aquí, que no se va a ver, pero le apago la luz, y tampoco se ve, y apago esta otra, y tampoco se ve, pues es que, aquí se alcanza, así si lo inclino, ok, Old Story, de Alexandria Ferenc, es, es, la que tengo, y es, tuve Egoist Platinum, hace muchos años, no la tengo, ya, pero esta, por eso, me animé, esa yo la compré, y me animé por eso, porque quiero recordar, y la, ya está, ya está, otra que más, que más pronto, que tarde, la voy a empezar a usar, así que, Seven Seas, está buena, Godfather, Hawaiian Volcano, Hawaiian Volcano Sea, Seven Seas, es la de, también la tengo, es la, es la inspiración de, Creed Viking, que también lo he usado, y Godfather, ese sí, no sé cuál es, pero, no se preocupen, yo, yo tengo ya, contactos ahí con, con Hany, y de repente, si hay alguna que no tengo, y que quiero, para reseñar, estoy seguro que me la va a mandar, saludos Alberto Segura, y Alorom Sport, contra Versace Pour Homme, Versace Pour Homme, no tengo ninguna de las dos, eh, ¿cuál le recomiendo de Alexandria, que como les dije al principio, Daniel Alexandrini, Hawaiian Volcano, la de Karnak Temple, la de, la otra que se llama, Hafez 1984, y 1984, Intense Interplay, y la de Interplay Extract, Extract, la de, Fahrenheit 69, tiene una que es una inspiración, de la de Dior Fahrenheit, Fahrenheit 69, también la de, Seven Seas, que es la de Creed Biking, una de, de Creed que acaba de salir, no hace mucho, una buena inspiración, y, hay muchas, hay muchas, pero esas serían unas de las que tengo, y con las que te pudiera decir que, que me ha ido bien, o que huelen bien, algunas, las he usado en fin de semana, algunas más para, para tiempo de frío, y tengo otras que he estado reservando, porque son para ese clima, y ya las voy a empezar a usar, en estas semanas venideras, saludos hasta Puerto Rico, Juan Rivera, Manny, consideras que todavía vale la pena, el Eros actual, no sé Luis, porque yo mi versión que tengo, del otro día que estábamos hablando de esa, creo que es del 2016, 2015, entonces, probablemente por eso, para mí sí, pero en mi versión, la que tengo yo, porque, no sé cómo están las reformulaciones, de hoy en día, y algo que comentaba el otro día, o ayer, muchas veces hablamos de una fragancia, y decimos, oh está buenísima, pero no nos hemos dado cuenta, que el bash que tenemos, es uno viejo, entonces damos una información, de algo que nosotros tenemos, sería conveniente decir, hey, pero miren, el bash mío es de esta fecha, aquí está bajo la caja, para que si consiguen una, pues traten de conseguir un bash parecido, y si no, pues, no me hago responsable, en cuanto a la, en cuanto a la duración, y todo eso, el aroma, pues tiene que ser igual, pero, todos los demás atributos, pueden variar, bastante, en cuanto al bash, y la, y la semana, ¿no? Saludos hasta Tecate, Baja California, a Mike Manson, sería bueno buscar un bash, saludos, a buscar un bash vintage, dice Luis, pues sí, Jacobo Black, saludos a Peña Nieto, pues, no sé, anda en España, divirtiéndose ya, ¿no? Saludos, la banda te saluda, Peña Nieto, bueno, pues me voy, porque ya es noche, y venía por una reseña, y como siempre, gracias a todos ustedes, me quedo, para seguir la plática, bien, los invito mañana, nuevamente, al programa, de, Caos Night, al primer programa, de Caos Night por Rome, que va a ser un programa, de, de, de debate, con mis amigos, Jacobo, Lezama, del, del canal, del canal, Jacobo Di Lezama, y Sergio Ramírez, del canal, por no apestar, que ya le cambió de nombre, y ahora se llama, Sergio Ramírez por Rome, muy original, pero, pues, ya le cambió el nombre, así que, mañana, los verán por aquí, mañana, seis, y tenía el micrófono movido, se está oyendo bien, tenía el micrófono movido aquí, seis y media, creo que ahora se oye más potente, este, seis y media, seis y media, de la tarde, tiempo del pacífico, siete y media, tiempo del centro, saludos, a todos, gracias Claudia, gracias, Jacob Black, saludos, Mike Manson, me compré uno, Homo Dermere, Gildo Segna, light, algo light, yo la tengo, y es más o menos, algo light, pero, buena, gracias Luis, gracias por el super chat, Primordio Fernando, genera el sonido, ok, sí, estaba movido algo aquí, no sé si, estaba, estaba captando todo el sonido alrededor, no le movía, que captara, pero, creo que no estaba tan mal, pero bueno, pues, gracias a todos, buenas noches, saludos hasta Tecate, saludos hasta Chile, saludos hasta Argentina, saludos de cualquier lado del mundo, del planeta, del país, del continente, que hayan estado viendo, gracias, nuevamente, la fragancia del día de hoy, fue Quartz de Mulinux, Quartz Porom de Mulinux, ya salió al principio, ahí, si, quieren saber de qué se trata, pues, vean, desde el principio hablé de ella, y traté de hablar poco, pero conciso, así que pueden ver, nomás los primeros 10, 15 minutos, y con eso tienen, para saber, de qué fragancia hablé, buenas noches, Jorge Alcántar, saludos desde Marte, pues, saludos hasta allá, a la Estación Espacial Internacional, saludos, gracias a los astronautas, por estar siguiendo el programa, háganme publicidad, ya, por favor, con los marcianos, Manny se los va a agradecer, y ya lo saben, que el Airbnb no es una opción, es una necesidad, así que háganlo siempre, también, tanto en la Tierra, como en el espacio, así que háganlo siempre, cuídense mucho, pásenla bien, buenas noches, y goodbye.